Por supuesto, animar a todos los cartageneros a que participen en las compras de Navidad de los comercios y de toda la oferta que hay en el Centro Comercial Abierto y que vayan el sábado 17 a probar su llave. Eso es fundamental. Como bien ha dicho Antonio, siempre habrá regalos, de una u otra manera, el gordo o el de consolación. Hemos querido cuadrar las agendas para que hoy se pudiese hacer entrega de este reconocimiento a vuestro trabajo, a vuestra labor, a esa sensibilidad que tenéis siempre con todas las iniciativas de la ciudad para mostrarlas en vuestros escaparates y que sin duda los premios se han reconocido, en este caso con Sandra, con Sonia, han recaído en dos empresarias valientes, luchadoras, que tienen muchísimo talento y que cuidan todos los detalles, ¿verdad? Permanentemente todos los días. En el casco histórico ya sabéis, el comercio nos da vida, mucho más incluso que la hostelería, aunque ambos son fundamentales, el uno convive con el otro, pero siempre lo decimos, el comercio además fija a la población, atrae el turismo y sin duda es el elemento dinamizador por excelencia de nuestro casco histórico. Pasa en todo el municipio, pero aún más con el centro de la ciudad. De hecho notamos cuando se está con fuerza, cuando el corazón late con fuerza, ¿verdad Antonio? O cuando tiene arritmia. Durante estos años de pandemia habéis hecho grandes esfuerzos para manteneros a flote. Ese trabajo hay que reconocerlo. De hecho hay algunos que no han podido y que han quedado en el camino, pero sin duda en estos dos años se ha avanzado también mucho y en estos dos años de implantación, de la eliminación de la tasa, se han abierto 300 comercios en todo el municipio. En todo el municipio, no solamente en el casco histórico de la ciudad. Lo que significa que esas medidas se están animando y que tenemos todavía mucho futuro por delante. Si bien es cierto que hay que hacer que las ciudades sean turísticas, atractivas y que tengan todos los elementos necesarios para que los empresarios y los comerciantes en este caso puedan desarrollar su trabajo. Además hemos creado una tarifa específica propia para el comercio que reduce un 20% la tarifa del agua. Que era también una reivindicación vuestra, igual que la de los hoteles. Y esa tarifa específica, anteriormente la pagabais mucho más cara, como una tarifa de uso doméstico, también se ha implantado y creo que son dos ayudas importantes, tanto para los negocios que tienen que mantenerse a flote, como para los que se han creado nuevos en el casco y en el resto del municipio. Sabéis que también en el presupuesto del próximo año hemos incrementado la partida de dinamización comercial, no mucho, pero de 65.000 a 90.000 euros para también hacer más acciones de este tipo. Y por supuesto seguimos apoyando la Semana del Comercio, la Feria Outlet o el Mercado Medieval con las acciones que desarrolla la Concejalía de Comercio. Además hemos apostado por las partidas de recuperación del Mercado Gisbert, también Mercado Santa Florentina. Bueno, son apuestas que estamos haciendo en unos momentos muy complicados. Los de toda la vida, los que generáis esa confianza, esa sensación de seguridad y a los que somos totalmente fieles, los que os hemos probado. Por eso siempre animamos a todos a utilizar el comercio y a hacer uso de ese servicio de tanta calidad que se presta en el casco histórico, porque cuando uno prueba, repite. Reconocer el trabajo de los comerciantes, que lo habéis sido todo, algunos seguís estando en activo y lo seguís siendo para todos los cartageneros y que sois un referente. Así que enhorabuena, felicidades, espero que tengáis una campaña de Navidad estupenda, que vendáis todo el género posible y por supuesto que sigamos trabajando en todos estos proyectos que tenemos en el centro de la ciudad para que sirvan de estímulo y de impulso a nuestro comercio. Otro año más, con la ayuda de nuestro Ayuntamiento y con la Concejalía de Comercio, hemos celebrado el concurso de escaparate y en esta ocasión con motivos deportivos para participar y dar difusión a Cartagena, Ciudad del Deporte 2022, siempre sumando con los escasos medios que disponemos, pero siempre defendiendo al pequeño comercio de nuestro casco histórico si consideramos que se toman arbitrarias e injustas medidas que afectan a nuestra vida, ya que creo, no hace falta aclarar que para el pequeño comerciante, el comercio es su vida. A continuación, os damos a conocer los establecimientos calardonados en esta muestra de escaparates dedicada a Cartagena, Ciudad del Deporte. En la categoría de Premio Redes Sociales, el ganador es el comercio Submarine Shop, con su escaparate dedicado al tenis a través de la figura de sus padres, don Miguel Martínez y doña Matilde Climent. En la categoría Premio de los Clientes, el ganador es el comercio La Boutique de Sandra, con su escaparate dedicado al motociclismo a través de la implicación en este deporte que tienen desde toda su familia, incluido el pequeño de la casa. Y en la última categoría, Premio del Jurado, el ganador es igualmente Submarine Shop, con su escaparate dedicado al tenis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.